¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a cocinar una paletilla y un jamoncito de cochinillo de Segovia. Tiene una pinta espectacular. Como veis, qué colorcito tiene la piel, más blanquita. Corresponde a un cochinillo con tres semanas de vida, que es cuando están más, más ricos, más tiernos, porque han estado amamantando durante esas tres semanas y el producto tiene una pinta espectacular. Para hacerlo de la manera segoviana, la tradicional, vamos a utilizar solamente sal, agua y un poquito de manteca para que la piel quede crujiente. Vamos a hacer nuestro cochinillo sobre esta rejilla y por debajo pondremos una bandeja con agua para que el cochinillo esté siempre hidratado. Así que vamos a por ello. Simplemente vamos a salar nuestra paletilla por ambas partes. Vamos a poner en la bandeja del horno agua. Echamos bastante agua para que no se evapore y vamos a poner nuestro cochinillo bien encima. Con esto conseguimos que el cochinillo no entre en contacto con el agua y así no se ablande la piel. Conseguiremos que quede una piel crujiente y exquisita. Dejaremos nuestras piernas del cochinillo por esta cara durante hora y media a 180 grados. El tiempo dependerá del tamaño del cochinillo. Ha pasado una hora y media, como veis el cochinillo ha ido goteando, ha ido perdiendo líquido y nos queda suficientemente líquido para volver a ponerlo nuevamente por la otra cara. Ahora vamos a sacar nuestras paletillas, vamos a dar la vuelta, tanto al jamoncito, le damos la vuelta también a la paletilla y ahora vamos a salar. Echamos bien de sal, le vamos a dar una capa de manteca de cerdo. Si no tenéis manteca podéis echar aceite, aceite de oliva perfecto también. Lo que vamos a hacer es darle un poquito un toque de grasa a la capa externa para que quede muy crujiente. Vamos a pinchar ahora por la parte de la piel para que al ponerse crujiente no tire mucho de la carne y se nos haga todo uniformemente. Mirad como sale juguito la parte interna, está súper jugosa. Y con estos agujeros vamos a hacer que la capa externa, la piel quede súper crujiente. En esta receta podríamos echar ajo, diferentes especias para darle otros sabores. Pero con una materia prima tan buena merece la pena hacerlo así, al estilo segoviano. Vamos a añadir un poquito más de agua en la bandeja para que no le falte nada. Y hemos subido el horno a una temperatura de 200-210 grados. Y vamos a poner nuestra paletilla y nuestro jamoncito durante 45 minutos a esta temperatura. Hasta que la piel quede súper crujiente. Esto ya va oliendo fenomenal. Y como veis, nuestro cochinillo está a punto. Comprobamos. Mirad. Que sonidito acrujiente. Y ahora lo emplatamos y os enseñamos el resultado final. ¡Gracias! ¡Soluvimos! Gracias por ver el video.